¿Qué es tu hermanito? ¿Tu hermanito está medio así siempre? Todo el tiempo, se me pasa así. Bueno, y después ahorita de comer, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer después de esto? Pues quisiera que dejáramos a tu hermanito por ahí, ¿no? ¿Lo dejamos? Ajá. Ok. Esto es bueno. Se mira bien. Ya, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Estabas acá sentado? Ay, Dios mío, con este niño. Es tu hermano. No te pases la lanza con mi hermana. No, está bien. Me lo voy a cuidar. Te estoy mirando. Ay, discúlpame, de veras. No sé, no sé qué era así tan celoso. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Ahorita que eso fue? Pues nada más que decirte que me gustas, me gustas mucho y que, pues... Que... Que... Que me digas una chance de estar contigo. Gracias. Pues yo te agradezco de haberme traído aquí. Me la estoy pasando divertido. ¿No? ¡No! Dijo a mi mamá que no vengas a nadie. ¿Qué te esforzas? ¡No! Dijo que no vengas a mi hermana. ¿Sabes qué? Cálmate, ¿ok? ¡Cálmate! ¡Ya nos vamos a casa! ¿Qué te pasa? Ve para acá, ¿sabes qué? Mira. Ya estarte quieto, ¿ok? ¿No hay ningún problema? Oye, te vas. Si tienes un lugar donde lo puedo dejar aquí para que se entretenga o algo. Te llevo la mocosa cogiendo el dentero. Es porque te llevamos solos. Por favor. Vente. Me cagas. Ya está bien. ¿Qué te pasa? No llores, no llores. No estoy llorando. Estoy apenada de la pura vergüenza. No, es que no, no sé qué le pasa, de verdad. Pues, ¿dónde lo vamos ahora? Pues, son mecheras. Es tan bien que las chavas lleven chaperón a las citas. Porque de repente los chavos se pasan de lanza. Pero no hay ningún problema que no se pueda arreglar por ahí con una lanita, ¿no? No, no, no. Pero no son sobornables los chiquitines, ¿eh? ¿Cómo crees que no? No, porque tú les dices a un chiquitín aparte tienen la inocencia. Ellos no piensan en esas cosas turbias como tú. ¿Y entonces por qué tendrían que estar pensando en cuidarte, de que te vayan a hacer algo o alguna cosa así? Ah, porque saben que tienen que cuidarte porque el papá les dijo, ¡Cuida a tu hermanita! ¿Cómo ven si vamos a un corte comercial y entonces ya después te criticamos de cualquier banalidad que se nos ocurra? Al respecto. Es lo que hacemos en este programa tú y yo. A continuación. Realmente me pasó vergüenza. Y más adelante. Buscando amor. Segunda cita. Regresamos. ¿Y tú? ¿Ya encontraste a tu media naranja? No lo pienses más. Es muy fácil participar en nuestros programas. Solo marca el 818-842-4541 si estás buscando amor. Esto es Buscando Amor. Segunda cita. Continuamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos ya de regreso para los comentarios finales. Así es. Vamos a ver qué dicen Yesabel y Oscar. Bueno, en esta cita me la pasé divertido. Un poco apenada por lo que pasó con mi hermano. Porque realmente me pasó vergüenza. Pero pues me la pasé divertido. Este era el muchacho ideal que yo buscaba. Y pues espero mirarlo otra vez. Y gracias a la segunda cita. Bueno, la cita estuvo bien. Fuimos a remar un poquito. Luego vinimos a un restaurante. Y pues todo estuvo bien, excepto que por el hermanito. Y pues espero que si no hubiera sido por él, hubiera estado mejor las cosas. Pero creo que nos lo vamos a pasar bien después. Ahorita vamos a ir al acuario y ya de ahí decidimos qué vamos a hacer ya sin el hermano. La cita del chaperón, podremos llamarle a esta, ¿no? Pero eso es padre, porque es como la pimientita de toda la cena y la pimientita de nuestra cita. Y hablando de cena, vamos a un corte comercial. Aprovechan para ir a la cocina y todo y entonces regresamos, ¿no? Ay, sí, es como el irte a comer un monchito. ¿Cómo le dicen un monchito? Un monchito.